La Plaza del Sol en Cozumel presenta deterioros en la planta alta, han ocurrido robos y no hay fluidez de turistas, todo esto originado por el mal desempeño de Manuel Quijano, responsable de la plaza que incluso no ha podido terminar una fuente en la entrada del mercado de artesanías que inició el año pasado y continúa en las mismas condiciones, lo que evidencia un mal trabajo de este funcionario. Con referente al mal estado de los locales en el segundo nivel, puso como pretexto que se encuentran en litigio y por eso no han mejorado la imagen, lo que se aceptó es que han ocurrido robos en la Plaza del Sol. Para Promovisión, Jorge Cupul, imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.